A mí me pertenece tu amor Porque así lo juraste un día Me dijiste que vas a ser mía Y por eso mi amor te entregué Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Y yo no hayo a cual atender A tus ojos que sí A tus labios que no Dame una mirada Bien de mi vida Dame un besito chiquita Dueña de mi colación Mamá O Reinaldo De la sierra Y por eso te enamoras A mí me pertenece tu amor Porque así lo juraste un día Me dijiste que vas a ser mía Y por eso mi amor te entregué Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que sí Con tus labios me dices que no Dame una mirada Dame una mirada Dame una mirada Dame una mirada Dueña de mi corazón 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 Gracias por ver el video.